Y aún así sabían eso, pero ya tenían como esa conexión o esa lectura de sus sueños. O sea, se peleaba con algún caballo, como soñaba el compañero Israel. Si te hace daño el caballo es porque alguien te va a pegar en el día. O hay malos espíritus que están ahí siguiéndote de acuerdo a la lectura que dé el abuelo, ¿no es cierto? Y bueno, así es donde lo practican en las comunidades. Y ahora justamente tenemos como esto, ¿no? De que las nuevas generaciones ya estamos optando por otras necesidades, digamos. Y nos vamos olvidando también de esto. Porque también, bueno, aquí en la comunidad ya no tenemos a nuestros abuelos. Ahora nuestros abuelos de enseñanza son nuestras tías, es decir, nuestras tías adultas. Y aún siguen nuestras tías con estas costumbres. Con este tema de la boyús. También, bueno, me gustaría que Katy y las compañeras también puedan compartir sus palabras y podamos como generar este círculo. Es más o menos así como podían iniciar este encuentro, esta ceremonita con la boyusa. Y eso. Pues, buenos días aquí con todos los compañeros. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir. Pues, yo lo que les puedo comentar y lo que les puedo compartir es lo que siempre, o sea, mi papi nos decía. Tienen que levantarse a tomar boyusa porque eso nos da energía. Es bueno para tener buenas energías para salir y para ir a la chacra. Nunca, nunca tienen que olvidarse. Entonces, él nos dejaba así, nos aconsejaba. Nos decía que como guarnis teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana. Y siempre que él se iba, o sea, ya se iba de cacería, nos decía, Karina, Katy, sí, ya levántense. Ya es las 3 de la mañana, tenemos que tomar boyusa. Entonces, él nos hacía, nos levantaba y después tomábamos, compartíamos igual ahí. Nos preguntaba qué sueños teníamos. Entonces, él nos interpretaba. Y siempre decía, entonces, él siempre se levantaba a las 3 de la mañana, tomaba su boyusita, tenía fuerzas. Entonces, con eso, él se iba de cacería. Decía que esto es mejor que el desayuno, esto me da fuerzas, decía. Y nunca se vayan a olvidar antes que él muriera. Nos aconsejaba todo esto, igual así a las sobrinas, a las tías. Y de ahí, ya venía de la, igual de cacería, venía cayendo, dice. Y yo le preguntaba, le digo, papi, digo, ¿y no tendrá hambre? Le digo, no, dice mi hija, dice, dice, gracias a la boyusita, dice, entonces, tenemos, dice, energía, dice, nos da hambre. Entonces, él nos decía que era bueno tomar la boyusa, que nunca nos olvidemos de eso. Y que compartiéramos así en familia, ¿no? Y nunca nos, nunca dejáramos la boyusa, porque igual es sagrado, es bonito compartir. Y así, y ahí también, así, después de eso tomábamos chicha. Y tengo, o sea, esos recuerdos tengo de él, así, bien bonitos, que nos decía. Entonces, como dice India, o sea, a veces los jóvenes también nos estamos olvidando un poquito de esto, ¿no? De, de la tomada de boyusa y todo eso. Entonces, nosotros como el colectivo Aguana nos hemos estado aquí reuniendo. Hemos estado tratando de fortalecer esto. Para no perder las costumbres que nos enseñaron nuestros, nuestros abuelos. Y entonces, entonces nosotros estamos ya, estamos acatando esto. Estamos tratando de no perder la, la costumbre que nos dejaron nuestros, nuestros abuelos. Como bien dice, o sea, nosotros ya no tenemos a nuestros, nuestros abuelos. Solamente nos hemos quedado con, con nuestras abuelas. Y eso les puedo compartir yo de mi parte, que él siempre nos decía así. Y nos ha quedado un poquito de esa experiencia que ellos nos contaban. Y así, entonces, nosotros tenemos como sentido eso de que la boyusa nos da fuerza, nos da buenas energías. Es bueno para, para interpretar los sueños y para poder así nosotros poder ir a salir y a trabajar y regresar con bien a casa. Y eso. Les puedo comentar yo de mi parte. Bueno, sigo con la palabra. Les presento, soy Kati. Soy la hermana mayor de aquí de todas. Ya que considero aquí a todas. Mi familia como si fuese una familia más directa, ¿no? Una familia más como de, que hubiésemos compartido con el mismo, el mismo seno donde, donde se emerge la vida, que es el ambiente de mamá. Entonces, por eso, ellas son mis hermanas. Y bueno, antes, antes de nada y de empezar el relato, pues darles la bienvenida. La guayosita también es parte de, de dar la bienvenida. A amigos, a conocidos, a quienes gusten de compartir con nuestras vivencias dentro de nuestra cotidianidad de vida. Entonces, hacer un pequeño, una pequeña reseña, ¿no? Que aquí, el jueguito, considerado como parte de la Pachamama, parte de nuestra cosmovisión. Siempre papá nos mencionaba de que el jueguito es el que nos regocija, el que nos reúne, el que nos permite comunicarnos, el que permite tomar fuerzas. Y luego mencionaba que estaba la guayosa, quien era nuestro alimento, quien era nuestra, nuestra energía. De ella adquiríamos salud, de ella adquiríamos bienestar.